Hola, saludo cordial, abrazo grande para todos, bienvenidos a UCC, Justicia y Derecho al Día. Ustedes se han preguntado, ¿qué pasa con un menor, con un adolescente que ha cometido un ilícito, una actividad irregular, un delito en contra de otro ciudadano? ¿Es responsable o no penalmente por la comisión de ese delito? Pues hoy en UCC, Derecho al Día, les vamos a presentar cuáles son las características precisamente entre el sistema penal para adultos y la responsabilidad penal en niños y adolescentes. Pues hoy vamos a hablar de la ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, que es el marco rector de cómo se debe dar tratamiento a aquellos menores que han sido infractores o que han vulnerado la ley, con diferentes tratadistas, expertos, funcionarios y las autoridades que se encargan de abordar esta problemática. Muy bien, a continuación les vamos a conocer los hechos más importantes que estaremos abordando en la presente emisión informativa de nuestro espacio UCC, Justicia y Derecho, Campus Paso. Estos son los titulares. Estos son los titulares en UCC, Derecho y Justicia al Día, con Miguel Ángel Villarreal. ¿Cuáles son las características y diferencias entre el sistema penal de adolescentes con el sistema penal para adultos? ¿Qué es la protección integral para los adolescentes? Hablaremos sobre las finalidades restaurativas y pedagógicas del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Cuál es el papel del juez en la materialización de los fines del sistema? ¿Cuál es la finalidad restaurativa en la ejecución de la sanción? Hoy abordaremos esta temática. ¿Por qué la justicia terapéutica y la justicia restaurativa son un complemento necesario para la responsabilidad penal en adolescentes? ¿Qué es el principio de oportunidad y la sustitución de la sanción? ¿Cuál es el papel del Consejo Superior de la Judicatura en el desarrollo de la justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Este es UCC, Derecho, Justicia al Día, con Miguel Ángel Villarreal. Bienvenidos. Iniciamos con la información. La expedición de la ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, implicó un cambio en los principios que rigen la acción del Estado frente a los adolescentes, personas menores de 18 años y mayores de 14 años que cometan delitos. Hay que decir que el menor que cometa delitos se encuentra en una situación irregular, en una situación antijurídica y debe recibir tutela, amparo y protección del Estado. Pues en el nuevo código, parte de la base que el adolescente es un sujeto de deberes y derechos, que el daño ocasionado con el delito debe ser reparado por el adolescente y sus padres o representantes legales y que las medidas o sanciones aplicadas al adolescente deben ser de carácter restaurativo, educativo y protector con la participación de la sociedad y la familia. Así mismo se considera la gravedad del delito y las circunstancias propias del joven. Respecto al procedimiento aplicable, obviamente en la ley 1098, todo el procedimiento penal se tiene que regir al Código de Procedimiento Penal, es decir, a la ley 906 del 2004. Ese proceso es importante porque, si bien es cierto, se debe llevar unos procedimientos que van enmarcados al respeto al marco de la legalidad y al debido proceso, desde luego, tiene que tener una caracterización diferenciadora entre lo que es el sistema penal acusatorio para los adultos frente al tratamiento que se da con los menores y adolescentes. Precisamente vamos a establecer contacto hasta ahora con Francisco Pinchao. Él es especialista en Procesal Penal, que nos acompaña precisamente en esta información para hablar un poco más y abordar estos temas tan importantes sobre la responsabilidad penal en jóvenes, niños y adolescentes, desde luego, a través de la ley 1098 del 2006. Doctor Pinchao, saludo cordial y bienvenido a Justicia y Derecho UCC Campus Paso. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación a su programa. Efectivamente, vamos a hablar sobre la responsabilidad penal en adolescentes creada por la ley 1098 del 2006, en cumplimiento con los parámetros establecidos por las normas de constitucionalidad y los derechos del menor. Este sistema es un conjunto de normas, principios y autoridades que se encargan de la investigación y juzgamiento de los menores que incurran en conductas delictivas entre los 14 y 18 años. Este sistema es especial y diferenciado, ya que priman los intereses del menor y, en cuanto tenemos al último recurso, lo que es la privación de la libertad. Por lo cual, se crean mecanismos alternativos, pedagógicos y educativos para evitar la privación de la libertad del menor. Además, encontramos penas privativas o sanciones, que son privativas y no privativas. En cuanto al menor sea privado de la libertad, dentro del proceso se busca que ésta sea cambiada por una no privativa. Además, el juez deberá tener en cuenta lo que son las condiciones del menor, como lo es el consumo de sustancias psicoactivas y la desescolarización, que son factores muy comunes entre adolescentes que incurren en conductas delictivas. Además, tenemos unas instituciones que hacen parte de este proceso, como es la Fiscalía General de la Nación, la cual se encarga de la investigación y acusación del menor, el juez de control de garantías, el cual vela por los derechos dentro del proceso. Tenemos un juez del conocimiento, el cual se encarga de la audiencia y de dictar sentencia. Tenemos un defensor del procesado, el cual lo defiende durante todo el proceso. Tenemos un defensor de familia del ICBF, el cual se encarga del acompañamiento del menor y de dar un informe al final del proceso. También encontramos lo que es el Ministerio Público, el cual se encarga de velar por las garantías procesales del menor. Bueno, efectivamente, dentro de la captura del menor, dentro de 14 a 18 años, se tiene que dar un informe como tal a lo que es el fiscal. Además, tenemos en cuenta si éste está acompañado de personas mayores de edad. A estas personas mayores de edad se les realiza otro proceso diferente al del menor de edad en el cual priman los derechos de éste. Encontramos que la policía, al encontrar al menor en flagrancia o emitida una orden de captura, éste debe directamente llevarlo a una casa de justicia o a una URI. Muchas gracias al doctor Pinchado por estos detalles importantes sobre cómo abordar precisamente el procedimiento cuando se da el proceso, no de captura, sino de aprehensión, lo que estaremos abordando más adelante precisamente con el doctor Guillermo Lagos Caicedo, él es abogado de la Defensoría del Pueblo, Infancia y Adolescencia. ¿Qué pasa si un menor de 14 años comete una actividad irregular, una actividad típica, antijurídica y culpable? Es decir, un delito. ¿Tiene el mismo tratamiento que se aprenda a un menor de edad? ¿Tiene responsabilidad penal o no? Es decir, ¿el menor de 14 años tiene responsabilidad penal? ¿Y cuál es la responsabilidad penal y cómo se abordan estos casos por parte de la Defensoría del Pueblo cuando un menor es aprendido, mucha atención, no capturado, aprendido, menor, entre los 14 y 18 años? Aquí está precisamente el funcionario de la Defensoría del Pueblo en nuestro espacio UCC, Justicia y Derecho, Campus Paso. Primero hacer la precisión, cuando se trata de menores de edad, cuando hablamos de adolescentes de los 14 a 18 años, no hablamos de una captura como tal, hablamos de una aprensión, en los menores de edad hablamos de aprensión cuando son sorprendidos en flagrancia cometiendo alguna infracción de tipo penal. El procedimiento es, una vez se hace la aprensión por parte de miembros de Policía Nacional, hacen la notificación primero a la Defensoría de Familia de que pertenecen. Posteriormente lo hace la defensoría del público, por parte de la Defensoría del Pueblo, en el caso de la defensoría del público, pues consumirá el asunto y dará la entrevista de más de la personal. La inmediatez que se nos permita y en ese momento, pues para garantizar los derechos del menor, cómo fue su procedimiento de aprehensión, si se le garantizaron, si se le respetaron sus derechos como menor de edad aprendido, posteriormente, pues se hace el acompañamiento jurídico ante jueces de control de garantía o dependiendo pues de la acción o el impulso procesal que haga la Fiscalía en este caso. ¿En qué difiere el actual Código de Infancia y de Adolescencia, de la 1098, si estoy mal, frente al anterior donde se miraba, digamos, un poco más de accionar violento hacia los menores con el de ahora? ¿En qué difieren? ¿Qué cambio han tenido? Bueno, los cambios que se han, es que el sistema desde el 2006 para acá con el Código de Infancia y Adolescencia es más garantista del menor. Se habla más de una justicia restaurativa antes que una justicia retributiva que era como venía antes, muy similar al sistema de adultos, entonces hablábamos de correccionales, ahora hablamos de centros de orientación especializados como el que tenemos actualmente ahorita que han pasado en Santo Ángel, difiere en que este sistema de responsabilidad penal para adolescente es una manifestación de las reglas de Beijing, son normas internacionales que acogió Colombia por eso hubo la necesidad de cambiar el sistema de responsabilidad penal, ahora el sistema de responsabilidad penal de adolescentes acá es interinstitucional, somos varias instituciones articuladas buscando el bienestar del menor, buscando la restauración, la pedagogía de los derechos del menor, en este caso pues actuamos Defensoría del Pueblo de mi parte, actúa también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía General de la Nación y por supuesto también los jueces de la República que actúan en este caso y el acompañamiento que hace también el Ministerio Público a través de sus personales. Pese a que se haya desarrollado la captura en flagrancia, lesiones personales, hurto o cualquier tipo de delito tipificado en la ley 599, si el policía utiliza la violencia o el exceso de la fuerza y se ve una especie de maltrato, ¿esto puede torpedear el proceso del menor? Es decir, por haber cometido ese ilícito, el que le hayan violado ese derecho, ¿puede dañar el proceso? Claro, por supuesto, no el proceso judicial como tal, pero sí el procedimiento de la aprehensión. Podemos hablar de muchos conceptos de justicia, la justicia restaurativa, la justicia retributiva, retributiva, entendiéndose la primera como una justicia terapéutica que busca que todos los actores que han estado inmersos en el marco del delito logren sanar ese proceso. Que haya un proceso de resocialización, que haya un proceso y un camino de transformación positiva y que el actor delictivo no solo logre reparar a la persona que le ha causado el mal, sino que ese actor delictivo también pueda salir adelante como un actor propositivo, un actor constructor de una mejor sociedad. Contrario censu a la justicia retributiva, la cual busca que pagues con un mal el mal que has desarrollado. Es decir, no busca resocialización, no busca transformación positiva, no busca absolutamente nada, simplemente que pagues el mal que hiciste con otro mal. Parecido a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, en nuestro sistema penal acusatorio, por supuesto, en el código penal, en el código de procedimiento penal, también existe el marco de la dignidad humana y obviamente no cabría un ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, en los menores, la responsabilidad penal es totalmente restaurativa. Se trata de que todos los actores que han estado inmersos dentro del delito, pues logren sanar sus heridas, se logren reparar a la persona que sufrió el mal y la persona que causó el mal logre ser un actor diferencial positivo en nuestra sociedad. Vamos a establecer contacto con el abogado especialista en justicia terapéutica y restaurativa, el doctor Richard Alexander Castro, que nos va a hablar precisamente de cómo el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisprudencia, la ley, el Congreso de la República ha logrado abordar de gran manera este concepto de justicia restaurativa en la ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia. Doctor Richard, saludo cordial, bienvenido a la información de UCC, Justicia y Derecho, todos los días. Habrá tantos conceptos de justicia restaurativa como actores, como autores, sin embargo, todos coinciden en advertir, o por lo menos la gran mayoría, que la justicia restaurativa implica un nuevo paradigma en la forma de administrar justicia por parte del Estado colombiano. Se trata de una herramienta que busca responder al comportamiento delictivo de manera alternativa o diferente a como lo haría la justicia tradicional o repetitiva, porque se responde a ese comportamiento y a sus consecuencias balanceando las necesidades de la comunidad, del ofendido y del ofensor, a través de métodos que persiguen varias finalidades, como por ejemplo la reparación del daño, la restitución, la prestación de servicios a la comunidad y la reintegración del ofendido y del ofensor a la comunidad que se vio afectada con esta comisión de este conducta punible. Uno de los métodos que hacen parte de la justicia restaurativa dentro del marco normativo es el principio de oportunidad. A través de esta figura que es novedosa dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, se busca frente a justicia restaurativa acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos y el marco normativo que regirá dicho presupuesto lo encontramos primordialmente en la causal séptima del artículo 324 de la ley 906, que a su vez nos remite al libro sexto de este mismo cuerpo normativo denominado justicia restaurativa. A través de estos mecanismos que se encuentran allí establecidos en dicho libro, se pueden lograr finalizar procesos de manera alternativa a la audiencia del juicio oral, buscando otras finalidades distintas a las que ofrece la justicia puramente retributiva. Este proceso restaurativo, de acuerdo con la ley 908 de 2006, que consiste en la participación conjunta y activa por parte del ofendido y del ofensor en la resolución de las cuestiones derivadas del delito en búsqueda de un resultado restaurativo con la participación de un facilitador. Para el Consejo Superior de la Judicatura es claro que la justicia restaurativa es el principio rector del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y por esto es necesario promover su aplicación en todas las etapas del proceso penal. Dicho sistema es el escenario judicial adecuado para introducir los enfoques de justicia restaurativa y terapéutica, con el fin de atender las necesidades del adolescente, de las personas y las comunidades que han sido afectadas por este actuar, hacer que este menor de edad pueda reconocer su conducta, asumir esa responsabilidad en su hogar, disculparse, restablecer la dignidad del ofendido, reparar los daños, enderezar su comportamiento a través de la modificación de su proyecto de vida y a la vez que esta víctima sufra una transformación positiva y que en compañía de toda la comunidad y la sociedad participe esa víctima constructivamente en darle nuevas oportunidades a estos jóvenes. Por eso deben fortalecerse espacios procesales que permitan intervenir la justicia restaurativa como un principio de oportunidad para que estos adolescentes puedan llegar a unos acuerdos restaurativos con las víctimas y luego de su cumplimiento termine su proceso por renuncia a la persecución penal. Igualmente, la actuación judicial al facilitarles el ingreso a justicia terapéutica para poder llevar a una desintoxicación que sea acompañada de justicia restaurativa completa para que sea suspendido totalmente este procedimiento. Muchas son las preguntas que surgen frente a la responsabilidad penal en menores y adolescentes. Precisamente la pregunta que muchos se realizan es ¿Hay una responsabilidad penal y cuál es el grado de castigo, si hay proporcionalidad o no entre la actividad ilícita, el mal causado por parte del menor, al otro ciudadano? Y una pregunta más grande aún todavía. ¿El menor de 14 años, es decir, quien tenga 8, 9, 10, 11, 12 o 13 años, es sujeto de sanción? ¿Tiene responsabilidad penal? ¿Y si le cabe, cuál es la responsabilidad penal que tiene ese menor? Vamos a establecer contacto también. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el subintendente Johnny Botina Suárez, investigador criminal de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, San Juan de Paso, que nos comenta a cabalidad realmente cuál es el procedimiento que se tiene cuando se hace la aprehensión, no captura. Hay que hacer una diferenciación muy grande entre aprehensión en el menor y captura en el adulto. Aquí está la información en UCC, Derecho y Justicia al Día. El sistema de responsabilidad penal es el conjunto de los entes administrativos especializados que se encargan en intervenir en lo que es el juzgamiento de adolescentes que cometen delitos o infractores de la ley que van de los 14 a los 18 años al momento de la comisión del delito. En ese momento se habla de 14 a 18 años. Anteriormente uno miraba, por ejemplo, en las correccionales que habían menores de 14 años. ¿Se modificó esa ley, por supuesto? Claro, la ley de infancia y adolescencia, la ley 1098, nos habla que la responsabilidad penal de los adolescentes en la comisión de delitos va de 14 a 18 años. Ellos tienen responsabilidad penal actualmente. Si un menor de 14 años, por ejemplo, 13 años comete un delito, el proceso como tal lo va a asumir y se debe. Muy bien. ¿Cuál es la labor que desarrolla la Policía Nacional frente a la actuación irregular de un adolescente? Es decir, cuando es capturado en flagrancia, cuando es señalado o en presunción de que ha cometido algún elícito. ¿Cómo actúan ustedes con un menor de edad? Bueno, la Policía Nacional, cuando se trata de la comisión de un delito por parte de un menor de edad, si bien está la Policía de Vigilancia, pues si es en flagrancia, hace la respectiva captura, como te reitero, si está entre los 14 y 18 años. Se hace la captura, se hace el proceso de judicialización, porque la ley habla que son responsables penalmente y son judicializados. Esa es la parte que hace, digamos, la Policía Nacional y ya entraría la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, en este momento, pues nosotros que somos especializados en el tema de infancia, a realizar actos urgentes si es en flagrancia. Si no es en flagrancia, pues se adelantará la respectiva denuncia y la respectiva investigación para definir qué sucedió, qué hecho del que se lo está señalando. Precisamente, el control de garantías por parte de un juez está para velar los derechos humanos, que se le respeten todos los derechos al menor de edad. Pero muchos dirían, bueno, la captura se da de manera violenta o hay un protocolo especial para realizar la captura con un menor de edad. Ok, bueno, ¿qué pasa a diferencia de los mayores de edad? El menor de edad nos habla el código que no es necesario el uso de la fuerza y el uso de las esposas, por ejemplo. Siempre y cuando los adolescentes, como bien, no se interpongan al proceso de aprehensión en flagrancia, pues porque hemos tenido casos donde los adolescentes están bajo los efectos de sustancias psicoactivas, armados, se tornan agresivos, incluso hay adolescentes que si tú los ves tienen 14, 15 años, pero su contextura da, pues, asemea a un adolescente con muchos más años. Si están bajo estas circunstancias, pues por la prevención, por la seguridad de él, se pueden utilizar, digamos, este tipo de esposas mientras se logra controlar a adolescente, pero por lo general respetar los derechos como adolescente aprendido, respetar sus derechos como persona y la policía, pues, es garante de esa situación. Señor subintendente, ¿en qué consiste la labor interadministrativa entre policía, el ICBF? ¿Cómo actúan articuladamente o son entes totalmente independientes del proceso? No, en el sistema de responsabilidad penal trabajamos de una forma articulada y ICBF está garantizando los derechos de las víctimas o establecer el proceso administrativo con los victimarios, en este caso cuando se trata de adolescentes aprendidos. El trabajo en conjunto es muy importante, ya que ellos hacen la parte de restablecimiento de los derechos, nosotros hacemos la parte judicial en este caso. ¿Van de la mano articulados el Código de Infancia y Adolescencia y el Código Penal Colombiano, la Ley 599 del 2000? Cuando se trata de la responsabilidad penal, sí, hablamos de los delitos que están en el Código Penal, igualmente si tienen responsabilidad penal. El Código de Infancia y Adolescencia también nos habla, no solamente de la parte penal, de la responsabilidad penal, habla de la función del ICBF, la función de otro tipo de entidades, la prevención de la policía de infancia. Hay que separar la policía de infancia con la policía judicial, la policía de infancia son los compañeros que están uniformados, que trabajan en la prevención y en unas campañas diferentes de lo que nosotros hacemos. Entonces, la relación, claro, el Código Penal con la Ley de Infancia y Adolescencia, sí, cuando se tiende en la responsabilidad penal. Hablemos del protocolo específico como tal, cuando un menor de 14 años, un menor de 14 años, es sorprendido en flagrancia, menor de 14 años. ¿Cómo actúa la policía? Bueno, en este caso, por ejemplo, un menor de 12 años, se ha ofendido, es importante, llevándose algo, se informa, si lo obtiene el proceso, la policía de infancia informa a la policía de infancia, la policía de infancia especializada, en este caso, informa al ICBF, de una vez se articula con ellos y el proceso de restablecimiento de derechos, o sea, no se ha ofendido el ICBF. Si el niño, en este caso, digamos, no menciona que la policía no estaba, no estaba, entonces se le da la solicitud al ICBF, va para el regular de paso, y ICBF ya se encarga en ese momento para allá, en el proceso administrativo de restablecimiento. No tiene nada que ver con, generalmente, hablando, muy bien, estos han sido los, apartes más importantes de la ley 1098 del 2006, el código de infancia y adolescencia, precisamente la responsabilidad penal que tienen los menores de 18 años y los mayores de 14 años, recordando que los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros televidentes, oyentes, seguidores, por supuesto a nuestros invitados, el doctor Guillermo Lagos Caicedo, de la Defensoría del Pueblo, el subintendente Johnny Botina, de la Policía Metropolitana de San Juan de Paso, Infancia y Adolescencia, desde luego al doctor Richard Alexander Castro, especialista en justicia terapéutica y restaurativa, y el doctor Francisco Pinchao, especialista en procesal penal. Con mucho gusto, Miguel Ángel Villarreal, director de UCC, Justicia y Derecho Campus Paso. Nos vemos en una próxima ocasión para hablar de los temas más importantes del ordenamiento jurídico. ¡Suscríbete al canal!